Música Palabras más con Álvaro García Doctor Luis Carlos Villegas, bienvenido a Palabras más Muchas gracias Álvaro, nuevamente esta invitación me es muy grata Muchas gracias, la última vez que nos vimos Todavía no se había firmado el acuerdo del Teatro Colón Estábamos como en proceso de llegar allá De ese momento a hoy, desde el punto de vista del manejo De las políticas de defensa, ¿qué cosas nuevas ha habido? ¿Qué cosas importantes, sustanciales están cambiando en Colombia? Yo creo que una primera cosa que es necesario que se vea Desde los centros urbanos más grandes, Bogotá, Medellín, Cali Tal vez Barranquilla, Bucaramanga Es el gran cambio en las regiones Desde que hablamos a hoy, Arauca es otra cosa Casanare es otra cosa Caquetá es otra cosa Sur de Bolívar es otra cosa Inclusive casi todo el Choco es otra cosa Persisten todavía núcleos de violencia Que no es tan grave como la que teníamos hace 5 años Pero que sigue siendo grave comparada con el resto del país Como Tumaco o como el Catatumbo ¿Y esos cambios positivos a los que se refieren? ¿En qué se reflejan? En que la gente vive más tranquila Ha recuperado su territorio La gente está visitando sitios donde no iba hace 20, 30 años Me lo dicen los propios araucanos Me lo dicen los propios caqueteños Me lo dice gente de Santander Gente del Valle del Cauca En el solo Arauca, a pesar de que tiene esos problemas del Ejército de Liberación Nacional Una frontera porosa Crimen organizado que ha querido reingresar Son 700 los miembros de las FARC Que están hoy en agrupamiento y en proceso de las zonas veredales Imagínense la presión, la falta de presión que significa Que 700 personas de las cuales 450 son armadas Dejen de ejercer su presión armada y su delincuencia Eso para una sociedad es muy buena noticia Entonces la diferencia entre aquella entrevista y hoy Es que este es un país muchísimo más tranquilo Que se refleja esa tranquilidad en sus indicadores Pues los de homicidio que usted vio el año pasado Por primera vez como en 40 años Estamos por debajo de 25 homicidios por 100 mil habitantes Por primera vez estamos en la mitad de los homicidios que teníamos en el año 2000 Todavía hay mucho por hacer Pero sin duda la palabra que se suma a los acuerdos de paz del Colón Se llama tranquilidad Ministro, ¿cuál es el panorama general hoy actualizado? Del tema de las zonas veredales, del tránsito de las FARC hacia allá ¿Cuándo van a estar todos los miembros de las FARC en esos lugares? ¿Qué está pasando? Bueno, el propio presidente Santos en su ya muy tradicional capacidad Para reconocer lo que no anda bien Dijo que había problemas de logística Y que el montaje de las zonas se había demorado Eso es lo que estamos pagando hoy ¿Y por qué se demoró? Pues precisamente por ese interregno de duda Después del plebiscito Entonces una vez retomamos el camino como gobierno De montar esas zonas veredales Pues el retraso era evidente Hoy tenemos una realidad Y es que 25 de las 26 zonas Están en proceso de que en los próximos 10 días Están con las sedes locales del mecanismo de verificación funcionando Con zonas comunales aptas Y en proceso de construcción o contratación Construcción por las FARC o contratación por terceros De las zonas campamentarias Eso quiere decir que nos va a quedar solamente Una decisión por tomar en Caño Indio En el Catatumbo De saber si allí va a permanecer esa zona O la vamos a tener que trasladar a otra parte Porque confluyen cultivos ilícitos Dificultad geográfica Presencia de agentes de inseguridad Entonces estamos en ese proceso Vamos a ver si se mantiene o no Y esa será siempre la última Pero la otra buena noticia Es que ya también se pusieron de acuerdo Gobierno y FARC Para que a 31 de enero Todas las zonas veredales Estén con presencia De todos los miembros armados de las FARC Que van a empezar el proceso de desarmar O sea, en esa fecha, 31 de enero Todas las FARC van a estar concentradas ahí Así es, ese es el acuerdo que comunicó El alto comisionado para la paz esta mañana Ministro, la información que tiene usted Sobre disidencias de las FARC En este momento, ¿cuál es? ¿Qué cantidad de guerrilleros O qué porcentaje de la organización en general Estaría en disidencia? A usted le gusta, Álvaro Siempre mirar la retrospectiva ¿Cómo era el debate cuando empezamos la negociación en Cuba? No, eso va a ser una negociación Que si les va bien cubrirá por ahí el 30% de las FARC Eso no lo van a obedecer Eso es muy difícil Bueno, hoy estamos hablando de una disidencia Que es el 5% de las FARC No es el 10%, no es el 20%, no es el 30% A lo que estábamos pensando que iba a suceder Entonces, hoy hay disidencias Sin duda reconocidas por las propias FARC Enfrentadas indebidamente por las armas Por las propias FARC Inaceptable Pero que representan un núcleo relativamente pequeño Eso no quiere decir que no sea peligroso Por supuesto que es peligroso ¿Por qué? Porque está armado Y porque ha tomado la decisión De estar en disidencia Por cuenta del crimen organizado Por cuenta del narcotráfico Por cuenta, en algunos casos excepcionales De la minería ilegal De manera que hoy las disidencias De las FARC Que están en el suroriente del país Usan la ruta de Tumaco Para exportar la cocaína Ya les incautamos el primer cargamento De media tonelada Media tonelada vale 15 millones de dólares No es una suma menor Precios de las calles de Nueva York Y estamos con toda la inteligencia Pudiendo construir Donde son los sitios exactos Eso caerán Tenga usted la certeza de que caerán Pero déjeme aprovechar para decir una cosa Sobre disidencias Se ha especulado que es que entonces Hay una zona gris Que jurídicamente uno no sabe Cómo los van a perseguir Si es que todavía son de las FARC Porque son Mire, en cualquier caso Esa disidencia Tiene hoy Toda la capacidad Jurídica El Estado Para perseguirla Con toda su fuerza O como grupo Que ya no pertenece A las FARC Porque las FARC Dijeron que ya no era Ese grupo de personas Y quienes están con ellos Miembros de la organización O como grupo armado Organizado De suficiente peligrosidad Para que se le persiga Con toda la contundencia De estas directivas 15 y 16 Y 3 de la fiscalía 15 y 16 del gobierno Del ministerio de defensa Y 3 de la fiscalía De manera que Esos no se escapan Ministro En Hace pocas horas Pocos días Hablando de las De las rebeliones Y las masacres Que se han dado En las cárceles Brasileras Se habló de información Que llegó a Brasil De que sus enfrentamientos En esas cárceles Estaban dando Por la disputa De los proveedores De coca Que vienen de México Algunos desde Colombia Y la propia policía Colombiana Informó Que eran Estas FARC Disidentes Las que estaban Proveyendo De cocaína A esas Organizaciones En Brasil Esa información Es totalmente cierta Es así No puede haber Otro grupo De las FARC Distinto A ese 5% Que usted mencionaba Que puede estar Todavía en ese negocio Nuestros hermanos Brasileños Tienen un serio Problema carcelario Serio problema Si el de nosotros El del hacinamiento Nos parece grave Allá Es hacinamiento Pero al mismo tiempo Una especie De cartelización De los presos Que vienen Del crimen Organizado Y con Gran capacidad De actuar Sobre la sociedad Y ahí Lo que hemos Podido detectar De una cosa Que se llama El PCC Y otra Que se llama La familia Del Amazonas O de la Amazonia Y bueno Son tres grupos Carcelarios De crimen Organizado Que han estado Muy interesados En saber La disidencia De las FARC Como pudieran Vincularlos A sus negocios A sus negocios De narcotráfico A sus negocios De armas Poder usar Las armas Que tienen Esas disidencias Y estamos En ello Yo tendré Ya hemos tenido Contacto Bilateral De inteligencia Pero vamos a tener Una reunión De alto nivel Antes de que termine Este mes Para intercambiar La información Que tenemos A nivel De ministros De defensa Y de cancillerías Porque efectivamente Estamos muy interesados En que nada De lo que suceda Por cuenta De nuestro proceso De paz Pueda afectar Negativamente A nuestros vecinos No solo a Brasil También a Perú También a Ecuador También a Venezuela También a Panamá Entonces Lo que tenemos hoy Es una aspiración De reclutamiento De grupos organizados De Brasil Sobre disidentes De las FARC Dedicados Al crimen Organizado De narcotráfico Minería ilegal No hay Una Digamos Una transferencia Masiva De FARC Y a esos grupos No hay Una capacidad Geográfica Que sea Digamos Excesiva En el sentido De que pueda poner En peligro Esa frontera O algo así Pero si son grupos Que vamos a combatir Yo espero Combinadamente Con una gran Coordinación De gobiernos ¿Qué importancia Le dio usted En particular Al episodio De la celebración De fin de año De los observadores De la ONU Con las FARC? No Menos del que Realmente le dio Digamos El conjunto De la prensa Yo creo que Está mal Que unos policías Que están dando Seguridad Pues se pongan De parranda Con quienes son Los asegurados Sobre todo No por el tema Digamos Formal O ese tema Tan colombiano Del chismorreo De si estaban Bailando O no Bolero No Es porque Es una organización Armada Que tiene todavía Armas Donde los agentes Del estado Tienen que estar Lejos De esas personas En todo caso Y más Cuando estamos En medio De un proceso Donde la seguridad Se la garantiza A la propia Fuerza Pública Entonces la separación Que se hizo De esos policías De sus cargos No fue por el bolero Fue por haber estado Como garantes De su seguridad Con gente Armada Que todavía Estaba en la ilegalidad Ministro ¿Cuál es su visión Sobre el tema De los asesinatos De líderes De derechos humanos Y de líderes Comunales Que se han denunciado De manera reiterada En los últimos meses ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Cuál es su visión? Álvaro Yo creo que Todo asesinato En Colombia Debe tener Trascendencia Nosotros Por cuenta del conflicto Perdimos la sensibilidad En la piel Sobre el homicidio Y aquí no falta gente Que dice No, no Es que lo importante No es el homicidio Lo importante es Que acabemos Con el robo De los celulares O sea Aquí perdimos Un poco El baremo De los valores De que va primero El derecho a la vida O el derecho a tener celular Bueno Dicho eso Todos los asesinatos Son graves Y son más graves Los asesinatos De agentes Que interpretan Intereses de la comunidad Defienden derechos humanos O tienen un liderazgo social Yo durante Mi vida anterior Tuve Mucha cercanía Con el proceso Que se llevó En la OIT Con respecto A los sindicalistas Donde empezó Esa controversia Diciendo Hay una lucha Sistemática Del Estado Contra los sindicalistas En Colombia Y 20 años después La conclusión era Que sí Que había sindicalistas Que estaban siendo asesinados Pero que en Colombia La inseguridad En materia de homicidios Hacía que se murieran No solo Violentamente Los sindicalistas Sino también Los médicos Y también Los plomeros Y también Los estudiantes En fin Pero cuando uno Le da una clasificación Especial A esos colombianos Que desafortunadamente Mueren violentamente Está haciéndolos Mucho más visibles Y eso está bien Deberían ser Cada vez menos Los colombianos Asesinados Vinculados A derechos humanos Y a liderazgo social Pero todavía Tenemos 12 mil Asesinatos En Colombia Bajamos de 24 mil A 12 mil Que aquí va a haber Asesinatos Esperemos que esto Siga en descenso Haremos todo nuestro esfuerzo Lo que no puedo yo Hoy decir Es que los asesinatos De líderes sociales O de defensores De derechos humanos Sán asesinatos sistemáticos Es decir Que tienen un designio Que hay una organización Detrás que los está haciendo Que van detrás De la unión patriótica Otra vez O de la marcha patriótica O de los miembros En desmovilización De las FARC Eso no lo puedo Yo decir Porque no tengo La evidencia Estos asesinatos Tienen más que ver Con realidades locales Realidades étnicas Realidades delictuales De narcotráfico Realidades de lucha De tierras Realidades De ajuste De cuentas Entre bandas Y esa es una criminalidad Que está allí Que estamos combatiendo Con todo entusiasmo Que genera eso Pero decir Que aquí hay un designio Para eso Me parece que no hay Ninguna evidencia Ni de la fiscalía Ni del gobierno Ni de los propios Representantes De esos conglomerados Que pueda afirmarlo Ministro Le invito a que hagamos Una pausa Para seguir hablando De temas de defensa Y seguridad en Colombia Señor ministro ¿Cómo reciben El gobierno colombiano Y usted Desde el ministerio de defensa Los señalamientos De Human Rights Watch Sobre La supuesta responsabilidad De altos oficiales Colombianos En temas de falsos positivos Cuestionando su presencia En la cúpula O cuestionando el hecho De que hagan cursos Para ascenso Dentro de nuestras Fuerzas Armadas Yo lo he dicho Públicamente Conociendo bien Al señor Vivanco Y a su organización Al presidente De su junta El Human Rights Watch No es un obstáculo Ni mucho menos Es un punto De referencia Es una Lo que yo he llamado La utopía De los derechos humanos Esa organización Lucha Por lo máximo Que la humanidad Puede hacer En materia de derechos Dicho eso Aterrizar esa utopía A realidades Como la nuestra A una democracia Como la nuestra Donde hay Negociación Entre los poderes públicos Negociación Entre los partidos Negociación Entre las instituciones Hace parte Eso de la democracia Para lograr una paz Que nos ha sido esquiva Durante 52 años Justifica todo lo que hemos hecho En tercer lugar Cuando se dice Es que hay muy pocos Generales Vinculados a los procesos Es como decir Hay muy pocos Antioqueños O hay muy pocas Señoras O hay muy pocos Estudiantes De arquitectura No, no Eso es una discriminación Uno no puede Buscar culpables Por el hecho De ser generales Tienen que buscar culpables Por haber sido actores De una conducta delictiva Entonces En esa es la discusión En la que estamos No es por el hecho De usted ejercer el mando Que tiene que Ser responsable Automáticamente De una conducta delictiva De otros O propia Entonces Lo que hemos hecho En Colombia Es ordenar Esa responsabilidad Del mando El mando Es responsable Pero no automáticamente Tiene que haber dolo Tiene que haber Participación En los hechos delictivos Tiene que haber Falta de explicaciones Sobre no haber podido evitarlo Tiene que haber Complicidad En el sentido De que no denunciaron Los hechos Que son Que son Dolosos Y delictivos Entonces Ahí está la controversia Yo creo que Lo que se ha diseñado Cumple con los estándares Internacionales Porque lo que se ha diseñado No es un tribunal Para juzgar militares Es un sistema especial Transicional de justicia Para lograr la paz Para lograr la reconciliación Imaginemos aquí Una Una Colombia Dentro de 15 años Donde Todo Lo que tiene que ver Con la guerrilla Está solucionado Y todas Y algunas cosas O la mitad de las cosas Que tienen que ver Con la fuerza pública Siguen en la justicia Ordinaria Con condenas De 40, 50 años Eso no lleva A la reconciliación ¿Y cómo va ese proceso? Lo que se ha hecho Es construir Esa reconciliación Desde la justicia Y ese proceso De vinculación De miembros De la fuerza pública A este escenario La justicia especial Para la paz ¿Cómo va? Es una decisión Personal Muy íntima De acogerse o no Y dice El acto legislativo Que se está discutiendo El hecho De usted Acogerse A la justicia No implica Reconocimiento De responsabilidad Usted puede ir allá Sosteniendo Que es inocente No es con reconocimiento Usted va y cuenta Su verdad No necesariamente Esa verdad Es diciendo Yo soy culpable Usted puede decir Mi verdad Es que yo no soy culpable Es la verdad Lo que interesa Y no tanto Su culpabilidad O no Que será En el proceso Probada O no Y será definida Su sanción O no Por el juez Entonces Eso va bien En el sentido De que yo cada vez Siento más entusiasmo Para usar Esa justicia transicional Es que la justicia Transicional Es beneficiosa Por definición Por definición No es una justicia Para hacer más gravosa La justicia ordinaria Es para hacerla Menos gravosa ¿Por qué? Porque se logra A través De ese menor gravamen Judicial Una reconciliación Mejor Una tranquilidad Institucional Más fuerte Tanto para miembros De la fuerza pública Como para Excombatientes Y miembros De las FARC Es para ambos Entonces El presidente Está cumpliendo Con esto Una muy solemne Promesa Hecha A nuestras fuerzas No voy a negociar La justicia De las fuerzas armadas En Cuba Ni con las FARC Pero cuando allá Se logre un acuerdo Con las FARC Se diseñará Unilateralmente Una institucionalidad Y unos procesos Para que se solucionen Los problemas judiciales De la fuerza pública Ministro Volviendo al tema Ya operacional De todo este asunto De la desmovilización Gradual de las FARC ¿Qué está pasando En las zonas Donde ellos Se están replegando? ¿Quiénes están tratando De llegar ahí? ¿Qué control Se está ejerciendo Sobre esas organizaciones? ¿Y de qué tamaño son? A mí me sorprende Siempre mucho Que haya analistas Y no pocos Que dicen Ah, no Pero es que esto Sí cogió a las Fuerzas Armadas De sorpresa El plan Victoria Que es el sucesor Del plan Espada de Honor 5 O sea, hubo cuatro anteriores Es precisamente El diseño De cómo estar De primeros En las zonas Donde las FARC Se van a agrupar Y a desmovilizar Y a desarmar De primeros Como presencia Del Estado Es decir La primera presencia Del Estado Es la de la fuerza pública Y eso es lo que está Pasando hoy En Santander Lo que está pasando En Antioquia Lo que está pasando En Nariño Lo que está pasando En el Cauca Tentaciones Del clan del Golfo De entrar Muchas Connivencia Del clan del Golfo Con el ELN Sin duda Los pelusos Los famosos puntilleros Que están a punto De desaparecer Con ganas De volver a pelechar Por cuenta De este abandono Territorial Y de influencia Que ha hecho las FARC Pero no No lo han podido lograr No lo han podido lograr Y la prueba Es que pudimos Incautar 376 toneladas De cocaína El año pasado Esa es Cocaína Que es del conflicto Pero sobre todo De quienes Quieren entrar En las zonas Donde las FARC Se están retirando Para el proceso De paz De manera que Nada Ahí si habrá Tentaciones Pero se encontrarán Con la fuerza pública Más poderosa De nuestra historia Con una inteligencia Maravillosa Con presencia Territorial En todas partes Capacidades de movilidad Como nunca antes De manera que no Ahí intentos todos Pero yo creo Que no podemos Todavía documentar La primera zona Que hayamos perdido Por cuenta De que las FARC Se han ido Ministro Expectativas Que tiene usted Sobre el inicio El reinicio De la fase pública De los diálogos Con el ELN En el impacto Positivo Que pueda tener En todo este escenario De seguridad En Colombia Pues yo creo Que la noticia Que dio ayer El presidente Es muy buena Es una noticia Que debe llenarnos Más bien De esperanza Y de optimismo Es que por fin Hay un acuerdo Para que el 8 de febrero Arranquemos La fase pública De las negociaciones Y conversaciones Con el ELN Y que se cumplan Las condiciones De liberar Los secuestrados De no atentar Contra la infraestructura Y que hagamos De esa conversación Realmente El fin De esa otra Confrontación Con el Ejército De liberación nacional Va a ser difícil Yo lo he dicho Desde el principio Es un grupo distinto Más federado Más arrogante Intelectualmente Con una autoestima Bastante alta Con mucha peligrosidad Desde el punto de vista De no respeto De casi ninguna Frontera En temas terroristas Pero Que tiene que entender Por su modernidad Porque son modernos En materia De su pensamiento Político Que no hay camino Para la lucha armada En el mundo Eso se acabó Y más en América Latina No podemos quedar Pues que el ELN Es el único Representante De la lucha armada Hoy en América Latina Eso sí es Es el papel Más Más Pues Intrascendente Que yo pudiera ver Por eso El papel del ELN Está en la política Que es una ventana Que está abierta Que no está abierta Permanentemente Pero que creo Que con este acuerdo Empezamos Por fin Una fase pública Que ojalá nos lleve A un acuerdo de paz Ministro Para terminar Hace En las últimas horas Registramos en los medios De comunicación Nacionales e internacionales Unas imágenes Del presidente Maduro Con armas De alto poder Diciendo que iba a repartir Miles de ametralladoras En los barrios De Venezuela Exhibiendo cañones Fusiles de asalto Etcétera Este tipo de cosas Que pasan En nuestros En los países En nuestros países Vecinos Que en el caso de Venezuela Pues está pasando Por un escenario De inestabilidad Muy grande ¿Cómo lo registran Ustedes? ¿Les dan importancia? ¿No les dan importancia? Mire Yo ruego Todas las mañanas Por la estabilidad De Venezuela La estabilidad De Venezuela Es una buena noticia Para nosotros Y todas las noticias De Venezuela Tienen influencias Sobre nosotros Las buenas Para bien Y las malas Para mal Entonces Ojalá Venezuela Sea un país Estable Porque es un país Rico Porque es un país Que tiene Dos mil trescientos Dos mil doscientos Y pico kilómetros De frontera Con nosotros Porque nuestra idiosincrasia Es la misma Nuestros pueblos Son los mismos Porque unas veces Nos hemos ido para allá Porque estaba difícil La cosa aquí Y otras veces Se han venido para acá Porque la cosa Estaba difícil allá Entonces nada Esa es una sola realidad Pero yo creo que Mi contribución Más importante A la buena relación Con Venezuela Es no opinar Sobre esos temas Del presidente Maduro Yo lo único Que puedo decir Es que nosotros Tenemos una fuerza pública Capaz de responder Por nuestra integridad Territorial Y nuestra soberanía Y esperamos tener Las mejores relaciones Con nuestros vecinos Ministro Muchas gracias Por haber aceptado Esta invitación Como siempre Fue un placer Tenerlo aquí Y haber actualizado Este panorama De la seguridad En Colombia El tema Del proceso de paz De la seguridad ciudadana De la seguridad En nuestras fronteras Pero Tengo 30 segundos Claro que sí señor Una cosa que usted Me la va a entender muy bien Y lo estoy seguro Que lo usted lee bien Tenemos que salir De este pesimismo En el que estamos Pongámonos a mirar Bien cómo está Colombia Por ejemplo En lo económico Que ha sido otra De mis obsesiones anteriores La macroeconomía en orden Inflación Bajando Tazas de interés Bajando Tasa de cambio Estable Unas reservas internacionales Como nunca antes Exportaciones menores Otra vez creciendo Precio del petróleo Otra vez al alza Precio del carbón Otra vez al alza Café En bonanza Productos básicos Como el azúcar El cacao En bonanza Paneleros Que estaban quebrados Hace dos años En bonanza Una industria Que por fin Está creciendo Unas finanzas públicas Después de la reforma Tributaria En orden Calificadoras Del exterior Diciendo Lo hicieron muy bien Y eso no se traduce En un ánimo Que sumadas Esas cifras Y esas realidades Al proceso de paz Nos debían tener Hoy eran En euforia nacional ¿Y por qué no pasa? Porque yo creo Que aquí hay Una ruptura De la política Con esa realidad positiva La política en Colombia Resolvió No funcionar Sino con base En malas noticias Aquí las buenas noticias Se rechazan Por la política Y yo creo Que la política Tiene sobre todo Que volver al camino De darle a los ciudadanos Esperanza Y si algo tiene En Colombia Esta realidad actual Es elementos Para darle A los colombianos Esperanza Bueno ministro Muchas gracias Nos quedamos con esa reflexión Esta noche Gracias de nuevo Por haber aceptado la invitación A usted muchas gracias Palabras más Con Álvaro García Gracias por ver el video ¡Gracias!